Trátame bien, trátame bien, trátame bien, bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, bien, trátame bien. Bueno señores, de nuevo estamos aquí en el aire Hablamos con la doctora Lisette Lloret Abogada, penalista, experta también en Derecho Civil Y hablamos sobre maltrato financiero en la pareja Cuando yo puedo identificar Que yo estoy con un maltratador financiero Con un abusador financiero Y perdonen la franqueza Pero yo pienso que las cosas hay que empezar a llamarla por su nombre Y quitarnos la venda Miren, Solange Alvarado hace muchos años escribió un artículo Que se llama La violencia huele Y estas señales o banderas rojas Como decimos muchas veces Que estamos dando hoy aquí Que ha dado la doctora Lisette Lloret De que te están drenando económicamente De que te eligieron porque te eligieron Para abusarte y maltratarte a nivel económico Y así poder tener el control y el poder sobre ti Sobre tus bienes Porque eso es lo que hace una persona agresora Un agresor y un maltratador Si yo estoy en esa situación ¿Qué yo hago, Lisette Lloret? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Puedo denunciar? ¿Qué hago? Claro, debe denunciar Independientemente del apoyo psicológico Que tiene que tener para poder manejar Las autoridades tienen que empantalonarse Y perdonen la expresión No lo puede decir, no es problema Es una realidad porque está afectando Y es algo que no se puede ocultar Ahora bien, a veces conversamos Que a veces los jueces, los ministerios públicos Los mismos abogados Entendemos que no hay ningún camino Si bien es cierto que a nivel legislativo Estamos un poco atrasados Porque hay países de toda Centroamérica y Sudamérica Que ya tienen definida la violencia económica y patrimonial Por ley Y la tienen excluida de lo que es la violencia De género como tal O la violencia psicológica o física Si bien nosotros no la tenemos definida Nuestro artículo 309 del Código Penal Es lo suficientemente amplio Y nos habla de toda conducta o toda acción Que afecte psicológicamente O físicamente A la persona o sus bienes Entonces definitivamente Si me dice que la conducta que afecta mis bienes Ya sean porque sean bienes propios Porque sean bienes de la comunidad Porque sean bienes que es obligación compartir Yo tengo un nicho en ese artículo Que me permite a mí Denunciar frente al Ministerio Público Que el Ministerio Público puede accionar Y que los jueces puedan fallar en consecuencia Porque los flagelos de la violencia Se ven Y se demuestran A todo el público Que nos ha llamado Y nos ha escrito Que donde pueden encontrar El libro De la Maestra Soraya Lara Al nombre de alguna mujer En el PACAN El Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas Pueden buscar la página en Instagram Y conseguirlo ahí O sea, ahí pueden obtener El libro De malos tratos y afección psicológica Que usted no puede dejar de leer Señores Definitivamente la vida nos está diciendo Que no podemos dejar de leerlo Entonces una cosa Yo Cuando veo que estoy siendo maltratada Me dirijo A cualquiera de las unidades De atención integral a víctimas De violencia de género Intrafamiliar y delitos sexuales De la Procuraduría General de la República En todo el país Y donde no existe unidad de atención a víctimas Me voy a la Procuraduría Fiscal Del Distrito Judicial Donde yo vivo A denunciar el maltrato económico Hay que denunciar Y esa denuncia debe de ser recibida ¿Por qué? Porque esta es una forma de violencia No me crean a mí Lo dicen los expertos Que la violencia económica La violencia sexual La violencia psicológica Es un tipo de Formas de victimización a mujeres Que las aniquila Que las rompe Que las destruye Que las lacera Entonces Debemos denunciar A veces Yo sé que mucha gente Se siente tímida Pero Me van a creer Me van a hacer caso De verdad Un juez Me va a hacer justicia Pues miren Hay que denunciar No nos vamos a cansar No nos vamos a cansar Porque Al agresor Miren Una de las estrategias Que más le conviene Al agresor Es que las víctimas Le tomen miedo Que las víctimas No crean Que tienen una salida Porque eso Les permite Seguir ejerciendo El poder Y el control Sobre la mujer A veces yo Leo comentarios Cuando suceden Ciertos casos O el pensar Que comparto Con la gente Y lastimosamente Siempre Lo que ustedes llaman Es revictimizar A esa persona Es muy común Pero lo lamentablemente Es que se nos olvida Que el que es víctima Tiene la voluntad Anulada Cuando una persona No tiene la capacidad De ejercer su voluntad Obviamente no toma Las decisiones correctas Y obviamente No es capaz De cuidarse a sí mismo A veces dicen Pero por qué Ella no hace tal cosa Por qué ella no lo deja Por qué ella no actúa Señores Y yo soy una Y la magistrada Andrea Lo sabe Porque nos conocimos En el ejercicio Que en el 90% De los casos Yo asistía A hombres Acusados de violencia Claro Habían casos Que sí lo ameritaba Y yo misma Como mujer joven Me cuestionaba Por qué las mujeres Se dejaban maltratar Y yo las criticaba 24, 25 años Cuando fui conociendo Y entrándome en ese mundo A ella lo que siempre Lo cuento Y me marcó Una joven hermosa De unos 28 años Estaba embarazada Y el esposo Le propinó 14 machetazos Y después de ella Recuperarse Ella fue A la fiscalía A llorar Para que soltaran A su marido Porque era el que Le mantenía a sus hijos Y eso fue una escena Que me marcó De por vida Porque yo decía Cómo una persona Es capaz De perder El instinto De supervivencia Porque tenga Una necesidad Psicológica O económica Con un hombre Y esto es algo serio Es algo serio Que hemos normalizado En lenguaje coloquial Ahora todas las mujeres Son chapeadoras Ahora todos los hombres Son unos pobres infelices Tú compras muchos zapatos Tú no sabes manejar dinero Tú eres una mujer bruta Y eso lo hemos normalizado Y eso es lo que está provocando Que al día de hoy Las mujeres no tengan salida Y no tengamos en un sistema judicial Una respuesta oportuna para ellas La violencia Todas formas De violencia Contra las mujeres Es un fenómeno criminal Complejo Lizeth Es complejo Multifactorial Multifactorial Que necesita Ser Aprendido Y comprendido Porque dice Dice Susy Pola Que el desconocimiento Del fenómeno criminal De la violencia Resulta peligroso Y es cierto Las mujeres Muchas veces Que son afectadas Por la violencia No hablan Cuando quieren Sino Cuando pueden Y Tienen que pasar Un camino largo De dolor De muchos Malos tratos De violencia habitual Para atreverse A tomar la decisión De denunciar La manera perversa El engaño La manipulación La muela El chantaje emocional Y el lavado De cerebro Que le dan A las mujeres Cuando Son víctimas De maltrato Financiero Y abuso Financiero Es muchas veces Muy sutil Dice Lloré Si pero llega A convencerlas De que ellas Son las que están mal De que ellas Están inestables Emocionalmente De que ellas No son capaces Ah que bonito Esa mujer está loca Pero te voy a decir Una cosa Pero después Que ya te he vaciado Y tu propia familia Y tu propia familia Y tu propia familia Y tu propia familia No te dice Pero ese hombre tan bueno Tú estás loca Quieres dar ese hombre tan bueno Que te cuida tanto Ajá Si Nuestro sistema de creencia Denunciar Lice Lloret Este tipo de maltrato Es necesario Es necesario Hay que hacer el camino Hay que hacer el camino Hay que hacer Me gustó esa frase De hay que hacer el camino Porque tenemos que empezar A reclamar Nuestros derechos Los derechos No se mendigan Se arrebatan Gracias Lice Lloret Por estar con nosotros Señores Nos abrazamos La semana que viene Cuídense mucho Bye bye Sol Presentó Trátame bien Trátame bien De